que veis por aquí está más que gestionado. Pero bueno, un dígita más, un dígita más en la granja de Rusty Retirement. Ya sabéis que tenéis por aquí la granja. Yo creo que hoy puede ser que sea el último episodio de Granjita porque lo que estáis viendo es literalmente el último bioma, ¿vale? Que es el bioma de desierto con oasis. Y bueno, pues ya realmente estoy full, full gestión. Tengo mazo de pasta, como veis, 5.000 y pico de biocombustible y marchando. Y 3.000 y pico de... Que de hecho ahora lo que vamos a hacer, mira, va a ser convertir 1.000 y otros 2.000 en pasta y vamos a abrir esta zona nueva, ¿vale? Para que vayan limpiando y demás. Pero bueno, ¿vosotros qué tal estáis? ¿Estáis bien o qué? Nada, ya habéis visto que... Bueno, parece ser que estos días que salía videojuegos que hemos visto aquí en el canal, como es Animal Well, como es Hello Kitty Big City, creo que se llama, ¿no? O algo así. Hello Kitty no es, pero bueno. Pues nada, que tienen muy buena pinta, tío, en estos días y que se están llevando muy buenas notas, ¿sabes? El del gato está guapo también. Hombre, la idea sería poder jugarlo. Y el de Little Kitty, eso es. Y el de miedo que nos dijo Kaisit, que ya lo habíamos visto también, el no sé qué, Crown, también que está bastante guapo. Voy a ver si puedo pedir una clave a los creadores y a ver si nos tiran una clave y demás. Este Animal Well, que tampoco lo sabía, tío, tengo que estar más pendiente de esas cosas, está en el PlayStation Plus Premium, con lo cual, pues si se tiene el PlayStation, pues se puede jugar. Yo lo tengo. Lo que pasa es que lo he pillado y he pedido el Refound, la verdad, en Steam, pero bueno, ya veremos. Supongo que me lo darán, pero si no, pues me tocará ir a las oficinas de Valve y quemarlas. Veamos, si no, no pasa nada. Pues tiene muy buena pinta, la verdad es que... Pero para que veáis cómo son las cosas, creo que nos lo merecemos, ¿eh? Nadie sabía del puto juego este. Nadie. Ayer salió y ahora ya todo el mundo en Twitch jugándolo. Cosa que me agrada. Me agrada que haya tanta peña jugando al Animal Well. Bien, bien, ok. Pero no fueron los primigenios, ¿vale? Nosotros ya lo sabíamos de antes. Es lo que tiene, tío. Es el curro que hacemos, tío, es lo que tiene. El tema es, me da un poco de pena, porque a lo mejor a mucha gente le gusta este Animal Well y es gente que no ha jugado Rainworld. Y se están perdiendo literalmente uno de los mejores videojuegos de su género, que es el puto Rainworld. Y que ahí está. O sea, por cierto, he visto que no lo sabía, ¿vale? O todo, igual que te digo que sabemos muchas cosas, también te digo que hay muchas cosas que yo no sé, que Rainworld, el DLC que tiene, son misiones propias de cada... de distintos Slugcats, de estos o como se llamen. O sea, porque yo pensaba que era como que puedes elegir distintos personajes, pero tienes la historia normal y corriente. Y por lo visto no, son como historias alternativas basadas en... O sea, son como mapas personalizados basados en las habilidades que tiene cada uno de ellos. Así que eso solo puede significar una cosa, que tendremos que jugarlas. Esto es así. O sea, porque no tenía ni idea de que funcionaba así, digo, pues igual tenemos que meterle, ¿sabes? Porque si van a tener historias que van a complementar lo que es la historia de Rainworld, me gustaría jugarlo, la verdad. O sea, pero sí, sí. Dice, ¿qué pasa, tronco? ¿Para qué es ese mapa que tienes debajo de la pantalla? Pues muy bien, muy buena pregunta. Este mapa es para nada más y nada menos que traficar con vuestro trabajo. ¡Que dejéis de plantar, cabrones! Esto que estás viendo abajo es una granja del videojuego que se llama Rusty Retirement. Es un videojuego, es lo que se llama un idle game, que a resumidas es un videojuego que se va jugando mientras tú pues estás haciendo otra serie de cosas, ¿vale? Y por suerte, como estáis viendo, tiene integración con Twitch. Si dais cierre, exclamación, join, pues os meteréis, ¿vale? Se meterá vuestro personaje e ir haciendo cositas de la granja, pues mientras que nosotros, pues aquí vamos gestionando historietas y demás, como estáis viendo. Así que nada, llevamos ya unos cuantos días metiéndolo en el chat chatting y tal y como os digo, o sea, realmente ya este es el último bioma, ¿vale? Tiene como cinco o seis biomas y hemos ido jugando pues poco a poco a todos. Este ya no tiene mayor misterio porque se basa en uno que ya vimos que es el desierto, pero con oasis, con lo cual tienes fuentes de agua que no hace falta que vayas recogiendo por ahí. Y poco más, y poco más. Podéis organizar las huelgas que queráis, pero mañana cuando no haya granja no digáis, ay, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? En este bioma creo que lo que voy a hacer, aunque ya es innecesario, es como aprovechar los ríos como si fuera el Nilo, ¿sabes? Y poner cultivos alrededor todo el rato de todas las zonas de agua. Aunque sí es verdad que esta zona la he superpoblado. A nivel de cultivos ya, ya no necesitaría más, realmente. Pero bueno, vamos a, creo que sí, puedo meter este ya. Ahí no, porque necesito 10K. Vamos a esperar un poquito, sí. Sí, porque lo siguiente sería ese para meter fertilizante también en estas zonas y que los cultivos crezcan aún más rápido. Bueno, el fertilizante va más rápido. Pero bueno. ¿Qué granja va a haber si no dejas plantar? No, es que no. El problema es que vuestros monigotes son retrasados, como vosotros. O sea, es que no hay más. No hay ni trampa ni cartón. ¿Vale? Y si le dais a plantar vosotros, pues plantan cualquier puta... Cualquier... Cualquier cultivo. Y yo no quiero que plante cualquier cultivo. Tienen que ir plantando ciertos cultivos para ir sacando otros cultivos que son mejores. Así que... ¿Hay un comando para envenenar plantas? No lo hay. Pero debería, la verdad. Podrían implementar más cositas. Debería, debería. Pero sí, sí. Si el fertilizante fuese lo último, sería fertilidad. Pues muy inteligente. Nice. Muy inteligente, la verdad. De hecho, mira. Debería haber un comando para banear el hecho de que haya alguien que pueda entrar en mi granja como tú. Así es. No permitir gente como tú, ¿vale? Con esa serie de chistes en mi granja. Que no quiero que me jodas las plantas con ese humor. Ay, broma. Pero bueno. Por aquí andamos. Ya te digo que hoy le vamos a meter. Con lo del tema que os he comentado de la cam. Es que no puedo hacer nada, tío. Es que si... Ah, mira. Ya lo ha arreglado. ¡Qué grande! Vale, lo ha arreglado ya el Ampi. Pues mira, tío. Ya tenemos hasta la cam ya gestionada. Vaya currantes, tío. Son el Tengu y el Ampizarro, ¿eh? No les tengo ahí a los dos, tío. Piku y Pala. Oye, por cierto. El otro día jugamos a The Rock de Prince of Persia. El Rocklight de Prince of Persia. Y justamente hoy han anunciado de que el videojuego lo van a retrasar, tío. Y van a retrasar su lanzamiento seguramente el mes que viene. Porque, bueno, como sabéis, ha salido el Early Access de Hades 2, que es también Rocklight. Y, bueno, pues... Dicen que hasta ellos están jugándolo. Y que, claro, eso puede ser un problema. ¡Que no plantéis, Dillo! ¡Que no plantéis! ¡Que os estoy viendo! ¡Que os estoy plantando! ¡Que hagáis otras cosas! ¡Que reguéis, cabrones! ¡Que no plantéis! ¡Sois unos sinvergüenzas! De verdad, ¿eh? Por mi culpa lo retrasan, así es. Pero, bueno, podéis... Tenéis el primer episodio en la... Que, por cierto, lo estuve jugando fuera de cámara porque ya me piqué con el Rocklight y dije, yo a este boss me lo tengo que cargar. Y, por lo visto, sí es una demo, ¿eh? O sea, lo que estuvimos jugando el otro día es... O sea, no está el juego completo y es hasta ese boss. O sea, si hubiésemos terminado con ese boss y yo me lo hubiese finiquitado, sabed que eso, que como tal, que terminas con ese boss y te dicen muchas gracias por jugar, el acceso anticipado y tal, hasta que no salga nada. Así que, bueno, veré a ver qué hago. Porque sabiendo que se retrasa, pues, bueno, si... Claro, entonces el NDA cambiará o no. Eso hay que verlo. Pediré acceso por parte de Ubisoft, ¿vale? Para el juego. Porque si se puede a partir del día 16, hombre, pues esas previtas no vienen muy bien. Y nada, llevamos un mesecito bastante bueno de pasarnos juegos y yo llevo un mesecito bastante malo de editar vídeos. Igual la semana que viene me tengo que meter una pechada edición y no hacemos tantos directos, ¿eh? Ya os aviso. O sea, tengo que dar más prioridad a los vídeos, tío. No puede ser que se me esté yendo de madre, tío. Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver. Veremos a ver porque, joder, el otro día me pasé Indica y la verdad es que esa noche dije, tío, tío, me apetece incluso hacer hasta un vídeo para Indica. ¿No tenías editor? Que va, que va, que va, que va. Que va. No, porque no puedo permitirme pagar a nadie para editar vídeos y demás. Me encantaría poder tener a alguien, la verdad me vendría de puta madre para subir contenido a saco, pero molaría en algún momento a lo mejor con lo del tema del Patreon, ¿vale? Que sabéis que podéis suscribiros en Patreon y por aquí. Molaría a lo mejor en algún momento pues si llegamos a cierta cantidad de Patreons a lo mejor, yo que sé, joder. Si llegamos a 100 Patreons, ¿me imaginas? A ver que todavía quedamos muchos, somos 15. Si llegásemos a 100 Patreons pues decir, sí o sí, meter un editor, ¿sabes? Y entonces sí. Entonces sí que se podrían hacer cosas. Alguien con quien yo poder trabajar codo a codo y entonces asegurar el doble de contenido. Eso sería muy interesante. Sería muy interesante. Pero bueno, poco a poco. Ya sé que por lo que va siendo ayuda y por gente y demás, sé que muchos de vosotros, joder, siempre me brindéis vuestra ayuda como lo hace Tengu, como lo hace Ampi y vuestro curro porque sois unos cabrones y sé que queréis ayudarme. Sí, yo lo sé, ¿eh? Pero me sabe mal, tío. Ya me estoy aprovechando de estos dos cabrones, tío. Como un hijo puta, ¿sabes? Ya ahora aprovecharme otra persona ya me parece demasiado. O sea, me voy a tener que empezar a pagar en participaciones del canal, ¿sabes? Rollo decir, mira, tío, ¿quieres ser el este? Vale. Tienes un 10% del canal, ¿sabes? Es que yo ya no sé qué hacer. Porque sí es verdad que se necesitan muchas manos o se necesita infinito tiempo y lo que sí que está claro es que, de nuevo, tío, es que si me meto pechadas de directos no funciona, tío. O sea, es que no hay tiempo. No hay tiempo. Y eso que encima no estoy yendo a entrenar por las mañanas, ¿eh? Que no estoy yendo al gimnasio, tío. Que llevo una semana y media sin ir. O sea, ya si le metes ya una horita o dos de gimnasio. Pero bueno, la clave está en que me quite las putas siestas, ¿vale? Hoy me he quitado un poquito de siesta. A ver si puedo ir reduciendo el nivel de siestas paulatinamente, ¿sabes? Poco a poco. Y entonces ya veréis cómo sí que vamos a poder vamos a poder hacer cosas, ¿vale? O sea, que realmente todo reside en eso. O sea, tiempo hay, ¿eh? Lo que pasa es que luego la pereza que tengo es bastante grande, ¿eh? También te digo, en este puto canal se hacen más cosas que en el 80 o 90% de canales de Twitch, ¿eh? Por mucho que queráis, tío. O sea, yo llevo el... Mira, hoy he puesto un tuit al respecto. Llevo la... Llevo el hilo de videojuegos jugados, tío, en Twitter. Que si podéis darle cariño, pues de puta madre. Que eso lo pongo siempre cuando nos pasamos un juego. Pum. Pongo un... Pongo su tuit con su ilustración y todo. Luego, siempre, todos los directos al día siguiente publicados de todos los juegos con toda su movida, su parafernalia, todas las series en el canal de YouTube de diferidos. Es que quieras son al final, tío, es... Son curros ahí, pin, pin, pin. Tengo que meter también la lista en Excel de todo. Es que... Se te va la olla, ¿eh? No puedes dar participaciones del canal porque nosotros somos el canal. Si nosotros no eres nada. Hombre, claro que sin vosotros no sois nada. Bueno, yo no. O sea, yo como entidad sí que soy, ¿qué coño? El canal no es nada. Claro que sí. Sí, la gente, pero eso me pasa a mí y me pasa a todos. Pero que yo os necesite no significa que vosotros tengáis nada. Cuidado. Esa es la diferencia, ¿sabes? Es como si dijeras, es que Apple, si la gente que compra iPhone no son nadie. Sí, pero no les pertenece la empresa, ¿sabes? Los accionistas son otros. Así que, amigo, lo siento, pero aquí el único accionista ahora mismo soy yo. Por mucho que te pongas, por mucho que necesite de otras cosas, aquí el único que está en la movida del tal soy yo. Ah, es lo que hay, tío. Es lo que hay. No hay más, tío. Pero bueno, así que puedo dar lo que yo quiera. Voy a empezar a pagar por participaciones, tío. Además es perfecto, tío. Lo de pagar por participaciones es genial, porque mira, yo puedo hacer un montante y decir, ahora mismo el canal tiene mil participaciones. Y decir, vale, ¿quieres ser editor de este canal? Ok, te doy 100 participaciones. Tú dices, oh, qué guapo, un 10% o tal, no sé qué, ok. Y en cuanto te lo dé, a los tres meses, paso de mil a dos mil participaciones. Pero sin mantener tu porcentaje. Y entonces ya, tú ya no tienes un 10, tienes un 5%. Así hasta que lo sube a tanto que, ¿sabes? Que tu porcentaje se reduzca a casi nada. Esa es la clave. Hombre, esa María, ¿qué pasa? Pero bueno, así es. Y nada, hoy vamos a jugar al anime del Google este que no sé cuánto durará, la verdad. Yo no espero que sea un juego muy largo, ¿no? Supongo que, bueno, lo estará jugando Peñita y tal, pero, hombre, entiendo que... ¡Grandes, Ali! Mil participaciones para la Ali. Muchas gracias. 30 mesazos, ¿eh, la Ali? Y eso que, igual que muchos de vosotros prácticamente, pues entráis cuando podéis, ¿no? De mí no te libras hasta que devuelva las polonedas. Ahí, ahí, eso es lo que quería. Que haya rabia. Que digáis, necesito mis polonedas, tal, no sé qué. Se big use. Eso es lo que necesito. Gente cabreada. Gente que diga, tío, esto no puede ser. Vale, un momento. Tú, 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 tú. Vale, Animal Google está por aquí. Sí, pero me vas viendo. Ojo, me alegro, me alegro. Pero ya te digo, este mescito nos estamos pasando cositas muy guays, ¿eh? Dice, yo editar ni idea, pero dibujar, sí, lo haría a gusto, ya que no tengo obligaciones que hacer. Hombre, a ver, yo es que ahora mismo, Nice, el cupo lo tenemos. Lo que no he querido es que os peguéis. La verdad es que tengo poco a poco, y joder, está, lo veníamos hablando con él, y Ampi y demás, ¿no? Que de vez en cuando hablamos ahí por el Discord. Y la verdad es que tengo, con el tema de las ilustraciones, está haciendo cositas muy guapas, cada vez más. O sea, no sé si, bueno, la de Prince of Persia, por ejemplo, es una ilustración súper guay, tío. Está haciendo cosas súper, súper guays. De hecho, si vamos aquí a miniaturas, fíjense, fíjense, güey, fijaos la de... Mira qué guapa está. Está guapa, ¿eh? Está haciendo cositas muy, muy guays. Está viciada al Farb Together 2, no lo conozco. Entiendo que es de granjitas con peña, ¿o qué? Y la verdad es que está muy bien. Está haciendo cosas muy, muy guays, basadas cada una en un videojuego, para este Animal World, ya tiene también hechas las ilustraciones. Pero vamos, de nuevo, cualquier cosa que queráis hacer, yo encantado, pero que nazca por vuestra parte, joder, yo, oye, adelante. Pero sí es verdad que, bueno, de momento para el tema del curro aquí, de canal, o sea, sin más, de verdad, que no quiero aprovecharme de la gente, ya está. Está muy guapo el retrato, ¿a que sí? Y estáis, a ver, si muchos de vosotros estáis empezando a dibujar y hacer cositas así, yo no digo que hagáis cosas para mí ni de mí, pero coño, si estáis haciendo historietas, hostia, yo qué sé, tío, tener un poquito de, por el Discord, y subiendo cosas, y demás, y ir diciendo, oye, pues mira, voy haciendo esto, qué os parece, tal, no sé si, joder, porque al final muchos de vosotros estáis empezando a hacer historietas y todo eso, si vale para que hagamos un poquito ahí de comunidad y eso también está guay, ¿sabes? Y si es para reiros de mí, pues más, por ejemplo, claro, eso podéis dibujarme, yo qué sé, robando el dinero de los puntos del canal y historietas así, claro, yo, ves, todo eso a tope con ello. Dile que te haga una miniatura del Skyrim, a ver si así te lo acabas. Pues mira, esa es una muy buena, Juan G, pues no es ninguna gilipollez. Haz un canal de arte. Mira, es que el tema del Discord, es que antes tenía 19.000 canales por el Discord y no te voy a engañar, no se usaban. Vídeos que ver, música, zona de suscriptores, tal, recomendación de videojuegos, rebaja de videojuegos, diseño y arte, hay uno ya. Si es que literalmente que hay uno ya, que se llama diseño y arte. Sobre videojuegos, pero da igual, es diseño y arte, ¿sabes? O no dando el VIP, eso es, robando el VIP a la gente, así que por haberlo hay. ¿Y por qué no conviertes el servidor en uno de comunidad? No, no, si el servidor es uno de comunidad ya. Vamos a ver. O sea, lo que no puedo yo es ir a tu puta casa y coger tu mano y decir, ala, venga, utilízalo. ¿Cómo que qué va? ¿Qué me estás contando? Claro, tío, ¿cómo que no lo es? Vamos a ver, a mí me va a volar la cabeza. A mí, yo de verdad, me voy a volver gilipollas. ¿Cómo que no es? Si el puto Discord está pa' todo el mundo. Que no me cuentes más. Anda. Anda, de verdad. Que me querí volver gilipollas. Me querí volver tarumba. Y ya lo estoy. No sé, a lo mejor es una opción distinta o algo así, pero vamos, el Discord para la comunidad es. O sea, quiero decir, igual la nomenclatura de comunidad no tiene, pero podéis entrar. O sea, quiero decir, es como si mi casa es privada, sí, pero está completamente abierta 24 horas, ¿vale? Así que podéis hacer lo que os salga de la polla. Exactamente. Así es. En el Discord. Y ahí tenéis, para utilizarlo yo a tope. Yo, joder, mira, Tibis todos los días, Tibis todos los días en el chat, dice, buenos días. Y todos los días en el chat decimos, buenos días. Tibis, buenos días. Buenos días, Tibis, ¿qué tal estás? Todos los días. O sea, pues eso serán gilipollas. A lo que te refieres tú, será la típica gilipollez de pagar Discord, Nitro o cualquier tontería así. Pero el Discord como tal, está para la comunidad. El Discord, si tenéis directamente por los enlaces que hay aquí en el canal y todo eso, podéis entrar. Así que sin problema. Que me da igual, que me da igual, Javi. No sé, que me da igual. Javi, 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 que me la suda. Javi, que me la suda. Que no tengo ni cono. Javi, que se puede entrar y utilizar. Que si queréis utilizarlo, que lo uséis. Que me da igual, Javi, que se puede usar. Que me la suda, como se llame. Que está abierto para todo el mundo. Que lo uséis. Ya está. Que el hecho de que lo tenga uno no va a cambiar nada. Se va a usar lo mismo. Y ya está. La madre que me parió. Qué vueltas. Con la puta nomenclatura. Javi, pesado, coño. Es verdad, es como... No me has entendido. Si ya lo sé. Si yo lo sé ya. Si yo sé que no soy... Si yo sé que nunca entiendo a la gente. Yo lo sé. Yo lo sé. Que la culpa siempre es mía porque no os entiendo. Que no es porque no os hagáis entender. O sea, en ningún... Nunca hay una... Nunca hay un... Nunca. Nunca. Ya no sé ni hablar. Nunca hay una situación donde sea que los demás no se explican bien. Siempre es que yo no entiendo. Siempre. Siempre. No hay una situación donde lleve media hora esperando a que me expliques la diferencia entre un puto Discord de comunidad y uno que no lo es. No lo... Y el cómo se hace. No es que esté esperando eso. Es que yo no sé cómo es. Que yo no te entiendo. Ya está. Es eso. Coño, pues explícate. Ah, me he hecho daño la mano. Vale, perfecto. Perfecto. Pero ¿por dónde me lo vas a mandar? Perdona. Por el Discord del canal. No, no puedes, ¿no? Porque como no es de comunidad... O sí, sí puedes. Vale, perfecto. Pues me lo mandas y lo veo. Vale. Pero que aún así, Javi. Javi, querido. Amor. Amorch. Javierch. Que da igual. Que sea uno de comunidad que está abierto. ¿Vale? Que no pasa nada. O sea, quiero decir, si ahora resulta que hago eso, es comunitario, y de pronto hay 700 personas en el canal, ¿eh? De Discord. 700. Si ahora resulta que en cuanto cambia eso, de pronto, las 700 personas que prácticamente no usan el Discord, ahora están todo el santo puto día en el Discord, entonces yo cojo, me bajo los pantalones y digo, Javi, lo que quieras. ¿Vale? Pero si no es así, diré, ok, muchas gracias, Javi, por este increíble trabajo que no va a ningún lado. Pero aún así, te lo agradezco. Te lo agradezco. La guay. Si hemos pasado el este, pues guay. Pero, ya, ya, pero, ok, gracias. Pero guay, guay, guay. Pero que no va a cambiar nada, ¿no? O sea, quiero decir, ahora una pregunta así de, una pregunta top. Javi, ¿cuál es la diferencia entre mi Discord y un Discord comunitario? Esa es la, el key de la cuestión, a donde yo quiero ir. Porque es como si me coges y me dices, no, mira, es que tu coche no es diésel. Y que te diga, vale, el mío es gasolina. Y, pero, van los, los dos coches valen para ir al mismo sitio. Sí, lo único que uno utiliza da gasoil y el otro diésel, y el otro gasolina. ¿Sabes? Y entonces te goja, ok, está muy bien. ¿Sabes? Es por eso que, o sea, hay alguna diferencia o, o puedo literalmente sudar polla y no va a ocurrir nada. Claro que no, no está el presidente de nuestra comunidad. Está ahí Javi mirando los, está mirando los, hay una invitación para entrar, reglas, sticker, moderación. Yo, no soy, de verdad, no soy experto en Discord, ¿eh? Creo que todo eso lo tengo ya. Creo que, justamente, eso que dices, lo tiene el canal. Javi quiere un Telegram y yo. Puede ser que sea más limitado si no es comunitario. Puede ser, que a lo mejor tenga las típicas opciones de que cuando entras te viene el mensajito de, de, ¿para dónde? Pon, haz clic en un emoticono y te lleva a este sitio, a este otro. Puede ser eso. Pero la mayoría de cosas, ¿no? A ver. No, no, si es que ese es el tema que yo encantado, ¿eh? Joder, que aprender mola. Pero que, como dicen a Thea, es triste de cojones. A mí me sabe mal, de verdad. Y yo estoy en el Discord y, y yo estoy en el Discord y todo eso y, oye, a ver, soy consciente de las cosas. Pero la realidad es que por mucho trabajo que, que haga a lo mejor en el Discord, o sea, directamente si la gente no le apetece utilizarlo y está en su derecho, pues, el Discord no va a valer para nada. ¿Me entendéis, ¿no? ¿A dónde vamos? O sea, quiero decir, gran parte de mi trabajo cada vez me voy dando más cuenta y ya hago demasiadas cosas que no van a, entre comillas, a ningún lado. ¿A qué me refiero? Yo hay un montón de cosas que hago, simple y llanamente para cuatro o cinco personas que son las que lo valoran y no pasa nada, ¿eh? Pero, por ejemplo, el hilo de, el hilo con las valoraciones de los videojuegos y demás de Twitter literalmente es una cosa que me lleva horas de trabajo, ¿vale? A lo largo del año, al final, dices X horas que directamente, realmente, no me reportan absolutamente nada. O sea, que si ese tiempo lo dedicase, a lo mejor en otras cosas me vendría mejor. Lo que pasa es que lo hago porque me gusta mucho, queda muy bonito y luego me mola. Igual que la lista de videojuegos que hago yo todos los meses, que os la paso a los Patreon en el enlace, que lo tengo que pasar y que lo enseño aquí en el directo, está de puta madre, queda muy cuco, pero realmente eso lo puedo hacer con la propia página donde veo yo los lanzamientos y entonces me ahorraría dos horas al mes o tres horas al mes que parece una gilipollez pero al final son dos o tres horas que podía estar invirtiendo en otra cosa que me dé más. Sabéis a dónde voy, ¿no? Es un poco así. Es un poco así. Y es como, ahora tú me coges y me dices, y eso mola, ¿no? Me coges y me decís, hay una diferencia entre hacer esto aunque sea una hora de mierda o media hora, y yo te digo, está guay, ya para el disco y digo, qué guay, tío. Lo haces y dices, ok, se ha quedado igual que, ¿sabes? Se va a usar lo mismo y es como, bueno, o sea, si hay tiempo, ok. Sí, pero es normal, claro, si yo soy el primero que no utiliza Discord más allá de conversaciones privadas y poco más, o sea, sí, yo soy consciente, coño, es que es imposible. Es súper difícil tener un Discord activo porque tiene que venir por parte de una audiencia masiva, es que no hay más. O sea, y se comprende, se comprende, es como cualquier cosa de estas en internet, tío, pero vamos. Pero no es lo mismo que uno normal, ¿no? No, no, pero está guay, o sea, ahora fuera de coña del acting, ¿vale? Después del, de este increíble momento que habéis vivido, está guay saber sobre la diferencia entre uno comunitario y que se puede hacer y que, y todo eso. Yo hay muchas veces que a lo mejor no lo digo, pero que cuando me, o sea, quiero decir, si, yo estoy en una conversación contigo, ¿vale? Y tú me dices, sí, las patatas cajún y digo, ah, pues no tengo ni idea, yo, yo creo que yo como patatas normales y, y la conversación sigue ahí, ¿sabes? Y tú me, ojo, no has probado patatas cajún, tal, no sé qué, y yo no, o sea, hay muchas veces que yo cuando continúo una conversación así, ¿qué pasa, Dagny? lo que estoy esperando es que me expliques la diferencia, o sea, me pasa con un montón de movidas, ¿eh? Y que me habláis de tal cosa y yo, ah, tal, no sé qué, y lo que estoy esperando en ese momento es cuando tú me hablas de algo y yo te digo, no lo conozco, es que me digas, sí, mira, esto es así, esto es la diferencia, ¿sabes? Y luego hay muchas veces que no ocurre, o sea, que me decís de algo, yo no tengo ni puta idea y yo me quedo esperando, como dándoos ahí, como continuando la charla, repitiendo conceptos y demás, esperando a que tú me digas, o alguno de vosotros me diga, sí es esto, la diferencia entre las patatas cajún y las patatas normales es que llevan, vienen salpimentadas y vienen con no sé qué, ¿sabes? Y entonces yo diga, ¡ah! ¡Qué guay! Ah, pues sí las conozco, ah, pues no, ah, pues, ¿sabes? Pero sí es un poco ese rollo, me pasan mazo, aquí me ha pasado bastantes veces, ¿eh? O sea, en este, ¿vale? En el proceso de hacer streaming me ha pasado varias veces, de decir, coño, yo lo que quiero es que me explique esa persona qué cojones es, y parece como que, hay muchas veces como que si fueseis agentes, como si fueseis espías, ¿sabes? Me comentáis algo, yo lo desconozco y no me queréis explicar, o da la sensación de que, tío, que no me lo quiere explicar, que quiere que, ¿sabes? Es que me quiere dejar con la incertidumbre, el hijo de puta. Sé que no lo hacéis a posta, pero pasa mazo veces, tío. Claro, que no me sabrías decir la diferencia. Entonces, ¿de qué presumes? ¿De qué presumes? Entonces me dice, no, el mío es comunitario, el tuyo, no, tal, no sé, pero no te sé decir la diferencia. Ese Mac, ¿qué pasa, qué tal? Mac, ¿tú alguna vez en tu vida has plantado chile rojo? Esa es la pregunta que me hago. Un estudio de la Universidad de Londres dice que en algún punto de la vida del hombre han cerrado la puerta, dice, ¿han sostenido una toalla o han levantado un rollo de papel con el nabo? ¿Crees que es cierto? Yo no he hecho de momento ninguna de esas. Bueno, miento. La de levantar un rollo de papel, no, pero la de ponerme el tubo del papel en el nabo, sí. Y sí que he visto, por ejemplo, a algún colega sostener una toalla con la polla. Eso sí que lo he visto. También te digo cuando era más joven. Un rollo en el vestuario del equipo de fútbol y tal, sí que lo he visto. Y a lo mejor lo he hecho yo también, no me acuerdo, pero toalla seca, seca, seca. El estudio no lo revelaba eso, si era mojada o seca. Pues eso habla con el estudio. Pero sí puede ser. Igual que hay ciertas cosas que a lo largo de una vida pues prácticamente ocurren, ¿no? La de te has comido sin querer un mosquito. ¿Sabes? Pero está bien, está bien. ¿Qué te está pasando por los canales de Twitch, haciendo esta increíble bueno, no es ni una pregunta, bueno, es una pregunta porque al final terminas diciendo si me ha ocurrido, ¿no? Entiendo que sí para el tema. No lee mi explicación. El comunitario es que te dan más herramientas para evitar raid de odio. Vale, o sea, por ejemplo, lo de la raid de odio me la suda. Lo de los stickers personalizados me la suda porque tampoco tenemos stickers personalizados. Vale. Control de la gente que entra y eso, el control de la gente que entra y eso ya está en el normal. O sea, es que tampoco hay nada. O sea, quiero decir, la diferencia entre el comunitario y el normal, nosotros, yo ahora mismo, ojalá, oye, cambiase, pero no va a marcar la diferencia en no facilitar nada. Aún así, pues seguramente siempre más herramientas pues siempre es mejor. Pero vale, guay, guay. A mí el otro día intentó un mosquito. Pues mira, a mí exactamente ayer me di con una corriendo en el fútbol me di con alguna polilla o algo de eso. ¿No quieres stickers? No significa que no los quiera. Si la cosa es, Javi, esto es como si me dices, ¿no quieres una polla más grande? Si la cosa no es tener una polla más grande o no. Si me dices, oye, ¿quieres tener una polla más grande? Pues seguramente te diré que sí. Pero te diré, si no la uso, ¿para qué cojones? Me la suda. O sea, es como lo primero que quiero es que se usen las cosas y luego ya las quiero. Me explico, o sea, es decir, ¿para qué cojones quiero dos raquetas de tenis si no puedo jugar al tenis con nadie? Y tú me, ¿no las quieres? Pues no, no las quiero. Entonces, de momento no las quiero. Cuando tenga el problema de que haya gente que quiere usarlas, entonces te diré, las quiero. Es un poco ese rollo, ¿sabes? Pero bueno, en esa línea, en esa línea van las cosas, ¿sabes? Y así que sí, vamos. Primero organiza el server que tienes, ¿lo veo desordenado a título personal? Claro que está desordenado, que sí que está desordenado. Ya, ya, no, no, pero que está bien, que está bien, Javi. Claro que lo tengo desordenado, de nuevo, pero si esto lo hemos hablado alguna vez aquí en el canal, y lo he dicho yo mil veces, digo, tío, el Discord le tendría que dar un vuelo y demás, de nuevo, lo que os he dicho antes. O sea, en mi lista de prioridades, el Discord está tranquilamente, si no la última, la penúltima. Tranquilamente, o sea, tengo literalmente 20 prioridades antes que el Discord. Es un poco ese rollo, ¿vale? Simple y llanamente. Simple y llanamente, porque si yo ahora mismo digo, vale, venga, no voy a publicar vídeos, no voy a editar lo que tengo que editar, que voy ya con retraso de la hostia, no voy a, hago menos directos, solo para invertir ahora todo el tiempo que necesite en dejar el Discord guapo. Y dejo el Discord, increíble, imagínate, el mejor Discord que habréis visto en vuestra vida, tú imagínate, ¿vale? Va a sudar polla, porque mañana se va a seguir utilizando lo mismo. Lo mismo. De verdad, o sea, me encantaría deciros que, ojalá, tío, si yo supiera que hay ciertas cosas que dices, las haces y cambia por completo la dinámica, pues coño, chapó, adelante, ¿sabes? Pero gran parte, yo creo, de hacerse adulto es saber exactamente en qué agujero metes el nabo. Esto no suena a coña, ¿eh? Yo creo que gran parte de madurar es darte cuenta de dónde tienes que meter la polla para realmente disfrutar, o sea, o hacer disfrutar, ¿vale? Es que no hay más. Lo voy a decir así en estos términos para que no se pierda nadie. Es un poco ese rollo. O sea, tal y como lo pienso, de verdad, y yo soy un enamorado, a mí me encanta, de nuevo, os lo repito, soy un enamorado, me encanta hacer cosas simple y llanamente por el lujo de hacerlas y porque a mí me encanta cómo se ven y para un grupo reducido de personas. Lo hago a diario. Y ese es el tema y tú me dices, lo entiendo, no se tarda mucho en hacer ya lo de comunitario 10 minutos, lo de dejar el Discord guapo se tarda un poquito más. Y tú me dirás, y yo te puedo coger y decir, sí, tienes toda la razón, yo mañana me puedo levantar a las 5 y seguramente que a las 7 de la mañana esté ya terminado. Pero la vida, la mía y la tuya, seguramente, se basan en pequeños momentos, en pequeñas, en una cantidad infinita de pequeñas cosas que no se tarda nada en hacer. Pero al final te acaban tocando la polla, en general. O sea, quiero decir, si tengo que hacer 10 cosas de 10 minutos o de 20 o de 30 todos los días, al final llega un punto en el que dices, estoy hasta los cojones. O sea, quiero decir, no haces tantas. Es un poco a lo que voy. Por eso mismo, lo que decía de las prioridades, todos los días tengo como 7 o 8 cosas que me quitan 20 o 30 minutos y entonces el Discord, sintiéndolo mucho, está de las últimas. ¿Como las diarias de los gachas? Exacto. ¿Ves? No juego gachas porque no tengo esos 10 minutos para hacer las diarias de los gachas. Yo lo digo de verdad. O sea, vosotros no lo creéis, pero mira, yo termino el directo y yo termino el directo. Destaco las partes del directo. Eso ya me llevan 10 minutos. 10 minutos. ¿Vale? Destacar. Que es nada, es coger, ver el vídeo, decir inicio, final y esperar que renderice ahí. Una vez que eso renderiza es ir al apartado de Twitch y decir, ahora me los descargo. Ponle que otros 10 minutos. ¿Vale? Si ya, si tenemos por ejemplo este rasti que estamos subiendo los episodios y el videojuego que estamos jugando como tal, ya son dos cosas al día, ya son 20 minutos para destacarlos y otros 20 minutos para bajarlos al disco, a mi ordenador. Ya, y ya van 40 minutitos. 40 minutitos limpios de polvo y paja. Pero ahora, si quiero subirlos a YouTube, es, los pones a subir y con toda su información y demás. Si no son el primer episodio de una serie, pues son 10 minutitos. Si son el episodio 1, ya no son 10 minutitos. Ya son 20 o 30 minutitos. ¿Vale? Entonces, ya y ya nos estamos llevando una horita al día que me estoy fumando ya así, mínimo. Una horita mínimo. Ahora, hacer la miniatura de cada episodio, vamos a ponerle otros 10 minutitos. Ya nos estamos llevando una horita y 20 o una horita y 40. Ya, ¿habéis visto ya, eh? ¿Habéis visto ya cómo se van enganchando los, las cositas de 10 minutos en 10 minutos en 10 minutos? O sea, y al final van tirando 10 y 10 y 10 y 10 y 10 de una y de otra y de nuevo. Lo único que hay que hacer es elegir. Tío, elegir las cosas. Es que no hay más. Elegir, priorizar, de verdad. Yo no sé, coño, que aquí ya somos mayores y claro que lo sabéis de sobra, tío. De verdad, ojalá nos diese tiempo a hacer todo y ojalá tuviésemos la energía como para poder hacer todo. Pero estoy convencido de que diariamente vosotros os dejáis tres o cuatro cosas mínimo, como yo me dejo, al día de 10 minutitos que no hacéis. Y no es porque vagueéis, es porque hacéis otras 15 de 10 minutitos y ya uno ya tiene también un límite, ¿sabes? Es que no hay más, de verdad. O sea, no hay más. Y puedes decir, grande ese Morty, y puedes decir, hombre, pero si te quitas de, yo qué sé, tío, tirarte cuatro peos sentado mirando al techo en tu casa, tienes otros 10 minutos. O sea, ya, pero ya son tantos los 10 minutitos que consumimos de tantas cosas que yo a una persona no le diría nunca, no, exprime tu tiempo, reduce esos cuatro peos. No, no, no. Es, respeto los cuatro peos de todas las personas, ¿eh? Que eso también pasa mucho, el, no, sé, sé hiper mega productivo porque siempre puedes, que sí, que sí, que sí puedes. Yo ya cada vez más estoy en la línea de decir, eh, necesitas media hora para descansar, para literalmente no hacer nada al día, hazlo, hazlo, tío, te lo has merecido. No, pero es que te deja sin hacer otras cuatro cosas que le den por culo a esas otras cuatro cosas, ¿vale? Es más importante esos 20 minutos mentalmente para ti de lo que va a significar esas otras dos cosas que puedes hacer en ese rato. ¿Sabes? Los cuatro peos son sagrados, eso es. Pero sí, es un poco ese rollo. Entonces, con la conversación, por ejemplo, que hemos tenido del Discord, te lo agradezco infinito y lo miraré. O sea, miraré lo de la diferencia y si eso son 10 minutos, no pasa nada, lo puedo poner en comunitario, no va a cambiar nada. Morty, muchas gracias, tío, por esos tres mesazos. Me cago en los putos anuncios. Ya, es una puta mierda, tío. Es una puta mierda. Creo que terminaré haciendo, tengo que, ves, igual, no lo he hecho todavía porque, ¿veis? ¿Veis lo que os digo? ¿Veis que cada vez, mira, no he hablado y ya se han añadido otras dos o tres cosas que tendría que hacer que igual me llevan 10 minutos, media hora. Quiero ver para hacer el multi-stream. Esto llevo, ¿cuánto llevo diciéndolo? Ya una semana o dos. Porque con el multi-stream y me suda la polla. Puedo hacer multi-stream prácticamente donde pueda. O sea, si se puede hacer en YouTube a la vez y en Kik me meteré y me haré una puta cuenta y lo haré también porque al final hay algo que he leído a alguien y digo, no es ninguna gilipollez. Digo, sí, porque si en Kik os salen los directos ¿qué hacemos? ¿Sin anuncios? Mira, ni tan mal. Tú fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, ya simple y llanamente no porque me vaya a llevar más pasta por las subs, que oye, eso también está de puta madre, pero solo el hecho de decir, cuidado, la gente puede ver el directo sin que le cacen un anuncio. Cuidado, no es ninguna gilipollez, ¿sabes? Pero claro, es otra cosa que tengo que hacer, que tengo que ver para hacer y demás. Es que claro, al final lo he dicho y os lo digo de verdad que tampoco, y no soy una persona hiper mega productiva, no me considero una persona hiper mega productiva, lo sé, soy un vago de mierda, pues seguramente que sí, pero sí. Totalmente también, Ice, lo que dices. Yo estoy a punto de dejar de ver Twitch. Yo, ya sabéis que otra cosa, no tío, he sido defensor de Twitch y seré defensor de las cosas que tiene Twitch siempre, ¿vale? Y de lo que ha supuesto para mí, que me ha parecido la polla, de verdad, o sea, mi vida cambió gracias a esta plataforma o gracias a lo que ofrecí a esta plataforma. Pero siendo realistas, a mí me hace mucha gracia ya en el punto en el que estamos ahora, o sea, hace unos años hasta tendría sentido, pero el punto en el que estamos hoy me hace bastante gracia la de, lo he puesto hoy por Twitter, de hecho, la de, no, pero es que Kik, claro, viene gestionada por una plataforma de casa de apuestas que son literalmente el puto mal, son el demonio ya os lo digo desde aquí, o sea, por si había dudas, ¿vale? Viene por una casa de apuestas y tal y entonces, es que claro, y no, y hay gente haciendo el loco en Kik y parece que no tienen control y demás. Mira, Kik no es la salvación de nada ni es el sitio moralmente más indicado, completamente de acuerdo, ¿vale? Las casas de apuestas hay las que más en todas, de verdad, ojalá, de verdad, si tuviese poder, el poder, como si fuera ahora mismo el doctor Manhattan, lo primero a lo mejor que haría es chascar los dedos y hacer que todas las casas de apuestas explotasen, pero literal, ahora mismo se desintegrasen, ¿vale? Pero ahora, más allá de eso, más allá de eso, no sé qué moralidad hay detrás de pensar que, no, es que mira Kik, qué malos son, cuando es que Twitch y la propia Amazon no son literalmente, lo siento, ¿vale? no son Mahama Gandhi, no han salvado ninguna vida, no son la mayor línea ética que hay, no he visto todavía ningún acto, ni por parte de Twitch, ni por parte de Amazon, en la que se enfoquen en cualquier humano y hacer que su vida sea mejor, lo siento, es la realidad, ¿vale? Así que tampoco estamos como para coger y decir, no hombre, no, es que claro, no voy a hacer esto porque mira Twitch que viene de salvar perritos, ¿vale? Se entiende, ¿no? Entonces, en esa puta línea no hay una barra moral, o sea, no hay una barra moral donde decir, no, aquí sí y aquí no, o sea, no, no la hay, lo siento mucho. Entonces, después de esa línea puedo entender, pero perfectamente, puedo entender que hay creadores de contenido que estén diciendo, ¿cómo? Twitch lleva literalmente más de cuatro años tocándonos la polla poco a poco, cada vez más y haciendo que sea más difícil lo que hacemos. Yo entiendo perfectamente a esa gente que diga que le den por culo. Prefiero que se suscriba la gente en Kiki y me den el 90% y luego que me digas, no, pero es que claro, o el 95, no, pero es que hay un 5% que va a una casa de apuestas. Sí, horrible eso, pero al final, quiero decir, mi papeo es mi papeo. No conozco a nadie que se alimente por parte de, no, pero es que bueno, Amazon solo explota a sus trabajadores. Ah, bueno, entonces mucho mejor, ¿sabes? O sea, y entiendo ya, lo siento mucho, pero entiendo que creadores de contenido a los que Twitch nunca ha pensado en ellos, nunca les ha tenido en cuenta y nunca ha hecho nada por ellos, no tengan para nada ningún tipo de visión ni identidad con la propia Twitch o Amazon. O sea, ¿qué le debo yo a Twitch? ¿O qué le debe cualquiera de los que literalmente no nos tiene en cuenta ni nos ha tenido en cuenta nunca? ¿Me explico? De verdad, cada vez más ahí explote también Twitch. O sea, si son otros jetas. O sea, yo entiendo perfectamente, de verdad os lo digo, yo ya entiendo perfectamente que haya un pavo que me coja y que me diga, no tío, es que aquí gano más dinero, punto, y ya está. Y decir, pues chapo, ya está tío, sin ningún tipo de problema. O sea, no hay nada de lo que quejarme, no hay nada de lo que echarte en cara, ni nada. Lo único que estás intentando es sobrevivir. Ojalá, te lo digo de verdad, si es que estoy convencido, ojalá la mayoría de los que ahora mismo dicen que están viendo las vueltas para ver cómo lo hacen, no tuvieran que hacer eso porque digan, no, no, es que la puta Twitch, tío, es que en cuanto tenemos un problema, ahí está Twitch gestionándolo, tío, para hacernos lo mejor. ¿Sabes? No, es que cuando ha habido un evento está ahí Twitch y me ha señalado. No, es que cuando en la puta cuenta de Twitter de mierda de Twitch siempre me tienen en cuenta, me han sacado en algún videíto, me han sacado no sé qué. Mira, tío, por mi parte, de verdad, y me encanta esta mierda, que les den por culo. O sea, detesto sonar así, pero Twitch no ha hecho exactamente, ha hecho exactamente cero por mí, por ejemplo. O sea, egoístamente hablando ha hecho literalmente cero por mí, ha hecho mucho por otra gente que incluso ni se lo ha merecido, que lleva mucho menos tiempo, que ha invertido mucho menos tiempo, o que directamente ha venido ya y les han puesto el mantelito en la mesa. Así que, sinceramente, que les den por culo. O sea, así te lo digo, tío. Así te lo digo. Y cada vez es más mi conversación con vosotros en esa línea. O sea, si puedo hacer que yo gane más dinero y ellos no lo ganen, adelante con ello, tío. Adelante con ello. No tengo ningún tipo de remordimiento ni de nada. O sea, es que es así. Pasa mandarino. O sea, es que no hay más. Y de hecho, la propia Twitch ya ha incentivado el co-stream o el multi-stream, como quieras llamarlo. Entonces, por lo normal es hacer multi-stream. Si es que no hay más. Es que no hay más. ¿Sabes? Es que no hay más. Y si Kik no es viable, que ya te lo digo yo, que también el tema de cómo monetiza y demás no es viable, ¿vale? Por parte de Kik. Y sigue siendo una empresa de mierda, como todas, ¿vale? Que es que parece que te crees que eliges a una porque no, que no. Si son todas unas empresas de mierda, si todas van a ir a engañarte, a sacar el máximo dinero posible y a joderte lo mayor posible. Entonces, lo único que puedes hacer tú como trabajador o como lo que quieras es sobrevivir. Y es, si ahora mismo tienen cama caliente en otra casa, vete a esa otra casa y duerme. Y el día de mañana, cuando las camas estén llenas de chinches, te vas de allí y te vas a otra casa que tenga cama caliente. De verdad, identidad, ninguna. Con empresas, ninguna. Pero esto es así aquí y es así en el mercado laboral. Siento deciroslo. Y vosotros lo sabéis de sobra. Estés donde estés. Lleves 20 años, lleves 10, lleves uno, lleves tres meses. No tengas ningún tipo de identidad con ninguna, de verdad, con ningún sitio de trabajo. Con ninguno. Con ninguno. Aunque tengas la suerte de haber dado en la empresa, tío, más friendly del mundo. O sea, muévete a, chico, donde me gestionen más pasta, allí voy. Donde esté mejor, allí voy. Que llevo solo dos meses en este curro y me ha salido otro, que os den por culo. Me voy a ese otro que tiene mejores condiciones. O sea, moveos, tío, como los tiburones, tío. No paréis, porque parar es literalmente morir. Quedarte parado en un sitio es quedarte a ser un elemento pasivo de otro sitio, de una empresa, de un no sé qué. Y más las empresas, que de verdad, no conozco ninguna empresa, ninguna empresa en la que he estado, en la que en una situación desfavorable o donde un trabajador ha tenido algún problema, la empresa haya dicho no, no, no. Nosotros somos una familia. Aguantamos a esa persona. En ninguna. O sea, han tardado menos de un segundo en decir a esa persona patada. Fuera. No nos salen las cuentas o las cuentas no nos salen tan guays o da medio problema. Ni siquiera lo ponemos en tela de juicio. Pum, a tomar por culo. O sea, si nos tratan... O sea, lo que yo no entiendo es esa sensación que siempre dan o ese mensaje que se quiere dar de no. Tú para con la empresa tienes que ser un hijo pero luego para la empresa para... O sea, tú para la empresa eres literalmente una herramienta, una caja, eres una carretilla y en cuanto no te funcione una rueda te van a tirar a tomar por culo. Yo te lo digo de verdad. O sea, yo trato a lo demás como lo demás me trata a mí. Y si yo soy un número para mí una empresa es un puto número. Y cuando ese número baje de valor marchando. Marchando. Como decía Baiti y si tengo que mentir y mira que no lo he hecho y si tengo que mentir miento. Miento. Y si... De verdad. O sea, y ya está. Es que no hay más. O sea, convertíos en esa persona porque la otra persona no sobrevive. La persona ética, la persona que piensa no, yo quiero aportar a la empresa valor y quiero darle más. Esa persona va a ser usada como un puto objeto y tirada a la basura como si fuera un condón. ¿Vale? O sea, la única persona que hoy en día sobrevive y vive y mejora es la puta persona que trabaja como si fuera una empresa. Rollo, llego, me la follo a casa. Pero así, ¿eh? Y cuando vea otra con la polla más grande o con las tetas más grandes para allá que voy a follármela y ya está. O sea, es que no hay más. O sea, porque esto es en este ambiente. Luego, en tu ambiente personal, en tu ambiente humano, ahí sé lo más éticamente posible. Pero en el ambiente laboral, ¿qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va, tío? Eso es otro rollo. Esto es la guerra, tío. O sea, no tiene nada que ver. Y luego, sé una bellísima persona. Pero en el ambiente laboral, el más hijo de puta. Es que no hay más. Sí, lo que busca Kika ahora mismo es atraer peña a la plataforma y por eso están dando esas condiciones y demás. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo del Juanillo lo leí también. Es triste de cojones, de verdad. O sea, a mí me encantaría deciros que, tío, de verdad, yo creo que todos, ¿no? Nos encantaría coger y decir, no, no. Si vas a un sitio a trabajar, si puedes, en vez de dar el 100, si puedes dar 120, hazlo. Porque al final te lo recompensará. Ojalá fuese así, tío. Ojalá las cosas fueran así de simples. Pero la realidad es que las cosas no son así de simples. Entonces, vivimos ahora mismo en un momento donde, lo siento, pero tienes que ser el joker en el ambiente laboral y fuera de él tienes que ser la mejor por ser una posible. Ahí sí. Fuera del ambiente laboral, de verdad, tío, tener ética, intentar ayudar, intentar lo que sea. Y con los compañeros, intentar tener siempre la mejor actitud. Porque ellos al final no son más que peña como tú y como yo, sufridores y luchadores. ¿Vale? Y hay que saber, pero es triste, pero hoy en día hay que saber a qué bando se pertenece. Tío, es súper importante. Yo cada vez lo tengo más claro, tío. A nivel política, laboral y humanamente posible, cada vez hay que tener más en cuenta de verdad quién es mi gente, cuál es mi equipo, tío. O sea, hay mucha gente que se mira y cree que tiene los colores de otra camiseta que no es la suya. Y esos son literalmente los más engañados del mundo y los más tontos, de los que más se aprovechan y al final los más desfavorecidos. Y es súper importante identificarte, tío, y decir, no, esta es mi gente, este es mi barrio, este es mi sitio, yo pertenezco a esta puta clase social y entonces, bajo esas medidas, cuando tú ya te reconoces y reconoces a los tuyos, decir, vamos para arriba, tío, vamos a luchar por mejorar la situación. Porque si no, es imposible, porque no se puede combatir una guerra sin saber en qué bando participas. Es imposible, tío, es imposible. Porque si no, al final, lo que eres es una víctima y ya está. Y estoy hasta la polla, de verdad, yo por lo menos estoy literalmente hasta la polla de que esté el mundo y nuestra situación hoy en día llena de víctimas, llena de víctimas, la mayoría somos víctimas del tiempo, del sistema, del momento que nos ha tocado vivir, de lo que nos han dejado los que son más viejos, de, ¿sabes? Y encima tener que estar aguantando sermones de gente que nos ha metido en problemas y nosotros no sepamos identificar que no pertenecemos a ese puto equipo para tener que soportar esa serie de cosas. De verdad, yo lo siento mucho con todo el cariño del mundo. Pero no aguanto una charla de un puto viejo de 60 años con todo el respeto del mundo diciendo que esta situación, que si yo soy esto, que si yo soy lo otro. Señor, usted se calla la puta boca, ¿vale? Que yo no le voy a recriminar ni le voy a echar en cuenta ni en falta el hecho de que ustedes hace 70 años estuviesen dando hostias tirando bombas para un lado y para otro porque entiendo que eran víctimas también de su momento. Si que no me toques la polla y me vengas tú a dar sermones de que si es que ahora soy yo tal, soy cual, tú no tienes ni puta idea. Yo no tengo ni idea de la época en la que tú viviste y lo siento mucho por mucho que tú estés vivo en esta época, no tienes ni puta idea de la época en la que vivimos nosotros. Ya está. Es así de simple, tío. Igual que es un trabajo mío el hecho de que cuando pasen 30 años y sigo vivo, no dar sermones a los que vienen por debajo diciendo no, es que tú ahora porque no tendré ni puta idea de cuál es su realidad. Será mejor o peor que la mía. Es que no hay más. Y con el tema del curro, igual, de verdad, igual. Lo siento mucho, lo siento mucho. Yo lo tengo claro y luego te digo esto y luego intento ser la mejor persona posible del mundo cuando estoy trabajando. Pero yo trabajando ya y en el ambiente laboral lo siento. El puto Joker, tío. El puto Joker. Mi máscara y lo que pueda barrer de Gotham para mí, como Dios. Y el mismo mensaje que voy a dar. Entonces, con este tema, con lo del tema de Kik y lo del tema de Twitch, de verdad, yo ahora mismo se me caería la cara de vergüenza de decir a alguien no, no, es que Kik, es que esto, lo otro. ¿Y Twitch qué? ¿Y Twitch qué, tío? De verdad, está Twitch como para defenderla. Una puta plataforma que lleva cinco años esquilmando a los creadores de contenido. Una plataforma que lleva cinco años sin modificar absolutamente nada para mejorar ya no las condiciones de los streamers, sino para mejorar las condiciones de los viewers, para que veáis mejor contenido o de mejor manera el contenido, para que tengáis más calidad a la hora de hacerlo, para que veáis menos anuncios. No han hecho absolutamente nada, absolutamente nada en los últimos cinco años, de verdad, tiene cojones, por la audiencia. O sea, ya no te estoy hablando de por los streamers. ¿Vale? Porque ahí podría gastar horas y horas, de verdad. Recordad la hemeroteca de cambios y cambios de mierda que ha lanzado Twitch durante cinco años que han servido para nada. La mayoría de ellos han durado menos de un año. Recordad cuando pusieron lo de patrocinar el streaming para que te salga en la portada con dinero vuestro que solo se llevaba Twitch. Recordadlo. O con lo de los puntos, lo de no, y metemos el canal aquí en una ventanita y entonces mierda absoluta, de verdad. Gente gastando horas de su tiempo en el trabajo, en esa gilipollez que se le ocurrió a alguien que directamente no ve esta plataforma. En el poco incentivo que han dado para que la audiencia pueda descubrir canales nuevos, quedarse en ellos, pasar por aquí, pasar por allá. Si es que no han hecho nada, de verdad. No ha hecho Twitch, no ha hecho nada en los últimos cuatro o cinco años para defenderla. Y a mí me encantaría defenderla. Pero es imposible, de verdad. Es de que se te caiga la cara de vergüenza y cojas y digas no, pero es que Twitch ahora mismo, ¿qué? ¿Twitch qué ha hecho? De verdad. Todavía estamos esperando a que meta más calidad, más B-Rate. El AVG1 este que hablaba, no sé qué pollas, que casualmente tienen tres desde hace un tiempo ya y que el resto ni lo catamos. ¿Vale? Y esos tres que lo tienen casualmente sean tres o cuatro que tienen mucho más contacto y conexión con Twitch que tú, que yo y que muchos de nosotros. Así que, de verdad, lo siento mucho, pero no voy a defender nunca a una pareja que me pega. Y literalmente Twitch ahora mismo es una puta relación tóxica. Es una puta relación tóxica. Es estar viviendo con un pavo que no te hace ni puto caso y que lo único que te quiere es para que llegues traigas dinero a casa y follarte. Y es que no hay más. No hay más. ¿Y qué me estás diciendo? No, pero no te vayas con ese. Que es que ese tío se droga. Y es como ya, ya, ya. Pero es que resulta que por lo menos cuando me voy con ese tío que se droga tío, por lo menos me llevo algo más de pasta. ¿Qué quieres que te diga? Puesto a ser una prostituta por lo menos el que mejor porcentaje me dé. ¿Sí o no? Y luego vuelvo a casa y si quieres me dejo que me folles y demás. Ok, de acuerdo. Pero la realidad es la que es. Pero de verdad que no me venga nadie a venderme la moto de no hombre si con él estás mucho mejor. ¿No ves que no te pega? Mira tío, hay cosas peores, ¿eh? O sea, puede haber otra serie de violencia y otra serie de tratos de mierda. Y Twitch desde luego es puntera en el trato de mierda desde hace 5 años. O sea, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, completamente de acuerdo. Yo, el mensaje que le doy a la peña el mensaje que le doy a la peña es literal, cero problemas, tío. La idea es haz directo o haz contenido donde más puedas mejor. Donde más puedas mejor. Mejor. O sea, ahora mismo, pero que ahora mismo haya alguien que coja y diga, no, no, porque Twitch yo me voy a quedar aquí. Lo siento, estás perdiendo. Estás literalmente perdiendo. Y que haya mucha peña que diga, no, pero es que Kik va a durar. Bueno, pues lo que dure ya está. Si puedes sacar más dinero de Kik durante lo que dure, adelante. Adelante, tío. No pasa nada. Mira, Grefg cuando tuvo el contrato con la otra plataforma esta que había antes y demás, un contrato millonario, tío. O sea, parece que cuando es un streamer tocho que va con un contrato firmado y puede llevarse muchísima pasta, no pasa ni media. Pero si eres un canal pequeñito, tío, que te estás jugando los cuartos, ¿vale? Que estás puteado y que vives literalmente exprimiendo cada euro, parece que es que, no, tú tienes que tener más, tú tienes que tener la ética por delante, ¿sabes? es que claro, es que estos hacen, mira, tío, no me jodas, ¿sabes? O sea, rollo, búscate la vida, tío, aquí, de verdad, esto es el páramo, esto es el yermo, tío, esto es Fallout. Si tienes que matar a alguien para robarle la comida, tío, porque no hay agua en condiciones, hostío, pues adelante, tío, pues adelante, tomar por culo. O sea, es que no hay más. Lo primero que es una prostituta. Hacker, pido perdón. Pero es que es como lo veo, tío. Es como lo, es como, es lo que veo. Y punto, y no hay más, tío, y no hay más. Pero Polo, si Twitch es una hermanita de la cari... Ya, ya lo sé, si es que es eso. Yo de verdad, joder, nada me gustaría más, nada me gustaría más, que coger y decir, hostío, Twitch es la hostia, es que tiene un valor humano, ¿sabes? Es decir, tío, es que yo sin haber sido nadie, ni tampoco tal, siempre han estado ahí, ahí para conmigo, ¿sabes? Siempre han contactado conmigo, o me han tenido en cuenta para eventos. A mí, y al 99% de la gente. Yo lo siento mucho, pero a mí Twitch me perdió, en el momento en el que había gente que venía día uno, y por venir de la televisión, o de la radio, o de cualquier otro lado, se llevaron toda la atención y todo el apoyo de la plataforma. O sea, un trato personalizado, tío, y súper cercano, cuando no han dado nunca ese trato al literalmente 99% de los que hablan de Twitch. Gente incluso con 200 viewers y más. Yo lo siento mucho. Ese pepinillo, muchas gracias. O sea, pero lo siento literalmente mucho, tío, pero a mí ese día Twitch me perdió. Lo siento mucho, tío, y no es por enfocarme en las personas que vinieron, pero a mí el día que Twitch, con menos de un mes streameando, y la verdad es que la chavala ha hecho directos a saco, pero con menos de un mes invitó a Edurne, a una Twitch Cup, o sea, a una Twitch Rival, en Barcelona, todo pagado. A mí ese día y esos días, o a Rubén Webb, que llevaba dos días haciendo directos, y ya le metieron un evento de Twitch, con todo pagado también, y la promoción que le daban y demás. A mí esos días me perdieron, tío. Tío, porque que gasten ese tiempo en ellos, y no lo gasten en un Laza, en Trolso, en mí, en Agüita, en quien sea, ¿vale? En un montón de creadores de contenido que llevan literalmente años, día tras día haciendo streamings, tío. Y demás, lo siento mucho, pero a mí ese día ya me dejaste claro de qué palo vas. Y es, lo único que quieres es chupar pollas brillantes, ok, pero las que están trabajando, esas no las quieren ni ver. Ok, pero luego entonces, no me vengas a mí a pedir, de verdad, lo siento mucho, no me vengas a pedir a mí ninguna identidad, ni que luche por ti, ni que hable bien de ti, porque no te lo has ganado, tío, no te lo has ganado. O sea, yo vengo, de verdad, vengo de familia pobre y de familia humilde, y en los barrios humildes otra cosa no, tío, pero, pero el respeto se gana, tío, y el cariño se gana también. Y esta plataforma lleva mínimo cinco años, sin hacer absolutamente nada para ganarse, ni media, ni media buena frase por parte de nosotros, ni media. A lo mejor Rubius, Auronplay, que tienen un puto trato personalizado con ellos, pueden hablar bien de ellos. ¿Nosotros? No. ¿Nosotros? ¿A día de hoy? No. Yo llevo sin hablar, bueno, con staff de Twitch, creo que no he hablado en mi puta vida. Y he tenido, y tengo amigas trabajando en Twitch. O sea, imagínate. Me explico. Me explico, ¿no? Y que no soy un caso. O sea, es que la mayoría de creadores de contenido que llevamos años en la plataforma, pregúntales que cuándo fue la última vez que hablaron con alguien del staff de Twitch. Pregúntales, pregúntales. Pero luego hay otros canales que tienen siempre a tres o cuatro de staff en sus directos. Y que están, de verdad, chorreando, chorreando saliva para que ese streamer tenga algún problema y solucionárselo. ¿Vale? Así que, por favor, que no vengan. Que no vengan a hablarnos de, ¿eh? De que ya hemos aportado mucho más que ellos a nosotros. ¿Vale? Muchísimo más. De verdad, ¿eh? Muchísimo más. Así que, por favor, no me vengáis a tocar los cojones. Claro, claro, claro. Completamente, Piqué. Si es lo que he dicho. Que quieren ganar el máximo dinero posible. Ok, yo también. Pero es eso, es yo también. Y cualquier otro chaval o cualquier otra chavala quieren ganar el máximo dinero posible. Ya está. O sea, hubo un momento donde había identidad y donde sí que había esa sensación de decir, joder, tú te lo curras conmigo, yo me lo curro contigo. Pero aquí, aunque suene un poco mal, pero al final los que estamos haciendo esta movida, todos, hay que tener en cuenta que también lo hacemos porque nos encanta, pero estamos para ganar dinero. Y si estamos en Twitch es para ganar dinero. Y si no, pues a otro lado, tío, y a ganar más dinero. Es que no hay más. Es que no hay más. Y luego el mensaje de, no, pero es que ahí hay slots, no, pero es que hay, lo que tú quieras. A ganar más dinero. Hemos venido a ganar más dinero. ¿Me ofreces más dinero? No. Vale, ok. Ya está. Vendré cuando me salga de la polla y ya está, tío. O sea, no te debo nada, ¿sabes? Es que no hay más. Y ya está. Y a nivel de, con Twitch es así. Mi discurso cambiaría, de verdad, mi discurso cambiaría si tuviese 15k. ¿Vale? Si tuviese 15k de viewers, mi discurso cambiaría completamente. ¿Por qué? Porque sería el beneficiado. Porque tendría, literalmente, como os digo, tendría, en cuanto yo tuviese un problema, tendría, no a uno, a lo mejor a dos o a tres del staff de Twitch. Oye, ¿qué te pasa, Víctor? Sí, mira, podemos hacer esto. Oye, mira, ¿te quieres venir a Holanda? ¿Al próximo evento de Twitch? Tal, no sé qué. Sí, tranquilo, con todo pagado. tío. Pues sí, ahí te cogeré y te diré, joder, qué buenos son, ¿sabes? ¿Cómo se le ocurran? Ya, se le ocurran conmigo. La realidad es que como plataforma es una mierda, ya está, tío. De verdad, desde hace cuatro años, Twitch como plataforma es una mierda. ¿O qué os creéis? ¿Que las cosas van así, como van, por casualidad? No, hombre, no. No, hombre, no. Cada vez hay menos gente, sí, claro. Culpa tendrán los creadores de contenido también, que no serán lo más increíble del mundo. Pero que Twitch tiene literalmente gran parte de la culpa por ser una puta plataforma basura, hombre, ¿a dónde va a ir a parar, tío? Es una plataforma que lo único que ha hecho estos años ha sido quitar cosas, quitar el host automático. O sea, y mil mierdas así, tío. Que no, tío, que no. Que conmigo, que no cuenten, de verdad. Ya está, a mí desde luego no me van a convencer. No, no, si yo no me voy a ir, de momento, vamos, yo lo tengo claro. Si es que ahora mismo la idea es estar en todos los lados, tío. Ya se fue el bobo de Ninja a la plataforma esa que no me acuerdo ni de cómo se llama, los matados de Eurogamer. Deja a la gente de Eurogamer, coño. Y así les fue. Así les fue, ¿cómo te refieres? Pues seguro, pues ya te lo digo yo, a Ninja y a Eurogamer les ha ido mejor que si se hubiesen quedado. Va a sonar raro, pero la realidad es esa, les ha salido muchísimo mejor. Toda la gente que se ha ido con un contrato a otra plataforma les ha salido infinitamente mejor que cualquier otro que se haya quedado. Porque son dos opciones. Este vas con un contrato a otro lado, ganas más dinero, o te quedas aquí y aquí suda en polla de ti. Pues chico, vete, vete, vete porque volver siempre puedes, como ha hecho Ninja, como han hecho muchos y demás. Es así, y ahora mismo cualquiera que le den la posibilidad de irse a Kik y hacer multi-stream, de verdad, ha triunfado, ha triunfado, ha triunfado, literal, de verdad, o sea, es lo que, yo ahora mismo diría que es lo que hay que hacer. O sea, literal, tío. Esa es la realidad. ¿Te interesa? ¿Sabes cuando te interesa estar en Twitch? Sí, cuando eres Ibai y tienes un contrato de 3 millones de euros por quedarte en Twitch y solo streamear en Twitch. Sí, ahí sí que funciona, o eres AuronPlay, ahí sí que funciona y ahí vas a tener un trato personalizado, claro, pero esos son dos, son tres, no existe más, ¿sabes? No, yo lo que no sabía es que en Kik no hay anuncios y dije, ¿cómo? Digo, pues mira, ya solo por eso, tío, el hecho de que no salten anuncios o no me salten a mí siendo viewer, en algún momento, oye, pues me parece de puta madre, tío, por lo menos no os perdéis, ¿sabes? Porque el problema es que ha llegado ya un punto en el que la propia Twitch está quitando, bueno, ha llegado un punto, eso ya hace tiempo, o sea, en la que, tío, lo único que pedimos y lo único que se pidió es que por lo menos no nos quitasen minutos de la gente que nos ve, no sé si os acordáis, pero antes en Twitch los anuncios no eran obligatorios, antes tú como streamer podías coger y podías decir, no quiero que se muestren anuncios en mi canal, tú decías, renuncio a ese dinero que puedo ganar para que mi audiencia esté de puta madre y no pierda ni un solo minuto, ni un solo segundo, ¿por qué? porque es lo que quiero, punto y ya está, porque creo que es la manera de atraer la atención de, y Twitch cogí y dijo, no, 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 esto se acabó, obligaos ahora, qué casualidad que el único, la única opción para que no veáis anuncios sí o sí es pagar íntegramente 15 euros a Twitch, qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad que el único, la única opción de pago mensual íntegro, no en un canal, en todos, es Twitch Turbo, donde se paga únicamente ese dinero, sólo va a Twitch, nada, ningún creador de contenido, no, pero el dinero de los anuncios que no ves, se lo lleva el creador de contenido, sí, sí, la increíble cantidad de a lo mejor 0,001 céntimo, que te puede llevar por anuncio, la verdad es que sí, marca la diferencia, joder, o sea, que se dejen de líos, sí, igual cobramos 0,001 céntimo, por visualización de anuncios, o menos, que seguramente sea menos, así que sí, vamos, o sea, a mí me renta mucho más, el hecho de que tú me puedas pagar 0,003 céntimos, por dos minutos de anuncio, que el hecho de que tú te quedes dos minutos viendo mi contenido, yo prefiero que estés viendo dos minutos, creo que dos minutos de tu tiempo para mí valen más dinero que eso, ¿sabes? Claro, se llevan un porcentaje, pero ese porcentaje no lo vamos a decir, eso es, así que, que no, que no, que no, de verdad, que son unos timadores, me da igual, o sea, ahora mismo tienes Kik, una plataforma llevada por una empresa de timadores, ¿vale? de slots, y tienes a Twitch, que es una empresa de timadores, y ya está, elige, esa es la opción, a partir de ahí, haz lo que quieras, yo terminaría diciendo eso, a partir de ahí, haz lo que te salga de la polla, pero la realidad es esa, de verdad, que nadie te intente engañar, que nadie te intente vender la moto, de que Kik son los malos, Twitch son los buenos, no, Kik son los malos, Twitch son los malos, que de verdad, que es que no hay buenos, tío, que no hay buenos, no hay buenos, los buenos que estaban en Twitch, se fueron hace ya bastante tiempo de la empresa, hace ya bastante, ¿vale? o sea, literal, la plana mayor de Twitch, se ha ido yendo paulatinamente, en estos últimos cuatro o cinco años, porque se dieron cuenta, de que la plataforma, no era lo que ellos crearon, cuando ellos vendieron, la plataforma y demás, a Amazon, poco a poco, se fueron dando cuenta, de que la visión que tenían ellos, de hermanarse, con los creadores de contenido, porque al final, es el producto, y así mejorar como empresa y demás, eso ya se acabó, son como el Game Pass, tío, son literalmente como el Game Pass, o sea, Twitch es literalmente como Microsoft, o sea, va a ir a sacar más rendimiento, más rendimiento, más rendimiento, y si tú eres el indie, por muchos premios que puedas tener, y por muy bien que lo hagas, si te tienen que echar, si te tienen que dar un patadón, o literal, ir jodiendo tus condiciones, hasta que no puedas sobrevivir, para enfocarse, en los tres más grandes, lo van a hacer, ¿vale? Y ya está, punto, que no deis más, ¿vale? Y si tienen que darle medio millón, que no por criticar a Ibai, ni a nada de ellos, que no es una crítica hacia ellos, pero, si tienen que patrocinar la velada, y pagarle millón y medio a Ibai, para tener su marca, y que Ibai lo haga en Twitch, y todo eso, y con ello, empeorar la condición, de todos los streamers, durante este año, lo van a hacer, ¿vale? O sea, ya está, es que no hay más, entonces, lo único que puedes hacer tú, como creador de contenido, es buscarte las habichuelas, donde sea, tío, y ya está, porque son una empresa, ¿vale? Pues, y nosotros también, es que no hay más, tío, pues, es que no hay más, tío, claro, claro, pero bueno, más allá de la calentada, dicho esto, vamos a ir a jugar ya, tío, una hora y pico, rajando, creo que, de hecho, voy a ir ya, a dar de comer a la latiza, por si te me has preguntado, Javi, no, pero la latiza está dormida, aquí en mi cama, me está mirando ahora, porque he dicho ir a dar de comer, y claro, ya se ha puesto, joder, vaya rajada hoy, vaya rajadita hoy, para la granja, esto se subirá como siempre, ¿vale? Este bloque de ya chatting, se subirá como siempre a YouTube, al canal de diferidos, en los episodios de, de la serie de Rusty Retirement, ¿vale? Que creo que va a ser ya hoy, si no el último episodio, pues, de los últimos que hagamos, ¿eh? Y a partir de ya serán ya chatting normales otra vez, porque ya la granjilla ya está gestionada, tenemos mazo pasta y todo eso, ya me queda desbloquear todo esto, traer peña y poco más, ¿sabes? De hecho, mira, ¿puedo traer a este tío ya? Sí. Este tío, ¿cómo están los tíos? Ay, pero es que aquí no quiero, tío, porque es que, qué putada uno, luego lo moveré si no. Pero sí, sí, así es, anarquía. No me la liéis, ¿eh? No me la liéis en la granja, ¿eh, cabrones? Pero bueno, más allá de eso, deciros que como siempre, os agradezco a todos el apoyo, tanto aquí como en Patreon, como donde sea. Yo ya sabéis que, yo ya os insto a que si queréis apoyar el contenido lo hagáis en Patreon, la verdad. Creo que es el mejor medio ahora mismo y prefiero que se lleve dinero Patreon a que se lleve dinero Twitch, lo siento mucho. De verdad, yo ya me he convertido en un antisistema. Esa es mi idea, ¿vale? Y aún así, los que os suscribáis aquí, si tenéis el Prime, gastarlo, por Dios, gastarlo en mi canal, gastarlo en el canal de tu primo chico, en el que sea, tío. Pero de verdad, me cago en mi puta madre, que no me entere que hay un puto, una puta suscripción de Prime que no se gasta al mes, ¿eh? O sea, literal, ¿eh? Literal. Que estáis pagando el Amazon, ¿eh? Que vale dinero. Pero, tío, esto es así, ¿sabes? Esto es así, así que gastaos ahí lo que sea. Y si os queréis suscribir a un canal de Twitch, hacerlo, coño, hacerlo, que menos. A este, por supuesto. Así que eso. Yo es que no la encuentro y a ti no te la doy. Dásela a caos, dásela a quien te salga de la polla. De verdad, tío. De verdad, como si se la das a tu proxeneta de confianza, ¿vale? Me da igual, pero gástatela. Porque como no te la gastes, desde luego sí que me vas a cabrear. Tú te acabas de tirar la... Como debes ser, Pepinillo, muchas gracias. Pero sí es eso, tío. Hombre, si no tenéis suscripción, no, claro. Pero ya me entendéis, ¿no? Si podéis suscribiros también, pues suscribiros con dinero, ¿vale? Normal y corriente. Pero bueno, ahí tenéis el Patreon. Dicho esto, voy a dar de comer a la tiza y vamos a darle al Animal Well, ¿vale? El Animal Well, que siempre me recuerda al Park Well, que es un parque... Es de Barcelona, el Park Well, si no creo. Creo que sí me suena, ¿no? Pues no sé por qué siempre que lo digo me... Me suena muchísimo. Pero sí, sí. Al Park Well. Bueno, pues lo he dicho, voy a ponernos unos anuncios, ¿vale? Ahora que después de todo esto, voy a poner unos anuncios ahora en Twitch. No, a ver, a ver, a ver, no me maten. Os voy a poner unos anuncios ahora que me voy a la cocina, para que os salgan ahora y no os salgan después, ¿vale? ¿Se entiende o no se entiende? Porque si no, el puto Twitch os lo pondrá dentro de dos minutos cuando estemos por acá. Y el Prince of Persia, lo he dicho antes, Villa, el Prince of Persia era una demo de momento, todo lo que visteis es lo que entra en la demo, y además Prince of Persia, hoy han anunciado que lo van a retrasar a primeros días del mes que viene. La hipocresía, en fin, ¿eh, Edu? Eso es verdad, me has pillado, Edu. ¿Pero en qué momento yo no os he dicho que yo no sea un hipócrita? Si eso es la, si la mayor tristeza es esa. Yo ya os lo digo, tío, yo no vengo a engañar a nadie. Esto, aparte, ya no con este tema. El mayor hipócrita aquí soy yo. O sea, por si os lo teníais, por si en algún momento dudáis y pensáis que yo soy buena persona, el mayor hipócrita soy yo. ¿Vale? O sea, que nadie se lleva engaños. La diferencia es que si yo te voy a dar un puñetazo, luego no voy a decir que no he sido yo. Me explico. ¿Qué es la diferencia con el, literalmente, 95% de la gente con la que te vas a encontrar en tu vida, y sobre todo en internet? Esa es la puta diferencia. ¿Sabéis cuál es mi elemento diferenciador? Literalmente ese. O sea, siempre me ha encantado decir las cosas como son, como las he visto, y cuando he hecho algo, decirlo. Y punto, no se me caen los anillos. Y decirte, no, no soy la mejor persona del mundo. No vendo motos, no intento engañarte, no pretendo ser tu amigo solo para que me des dinero. Y mierda es así. Lo siento mucho. Es lo único, de verdad, lo único que tengo es eso. Es que intento ser sincero, e intento demostrar, y hacer entender que no soy perfecto. Pero esto, poquita gente, poquita gente. De verdad, podéis mirar ahora vuestra lista de canales de Twitch, y daros cuenta de que de esto hay muy poquitos. Es lo que hay. Así es. Así que toma anuncios. Pa' ti. Esto es anuncios pa' ti. Ay, qué calor tengo. Vaya rajada tú. Ampi, hijo de puta. Ahora vengo. A ver qué hacéis en la greja, cabrones. Tiza, a comer. Vamos a comer. Tiza, ahí todo yo vida. Vamos a comer, gordita. Oh, qué culito. Oh, qué culito. La tiza, la tiza, que está tan atorbida. Vamos. Corre, corre, corre. La tiza, la tiza, la tiza, la tiza. Gracias. 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 Después de una horita de rajada monumental de lucha laboral, creo que toca jugar un poquito a un juego que le tengo muchas ganas, tío. Muchas, muchas ganas. Así es. Le tengo un poquito más de ganas que a tu madre. ¿A qué quieres que te dé una rajada? Bueno, necesitamos el canalleo de vuelta. Tienen mucha rabia contenida. Llevo tiempo trasteando con la idea, pero igual con lo que hablábamos antes de lo de los diez minutitos y demás. Y el problema, si no meto ahora mismo el... Si no he dicho de que vuelva el canalleo, es simple y llanamente que sé que eso me iba a llevar más tiempo de más cosas. ¿Vale? No por otra cosa. ¿Vale? O sea, ojalá, tío, yo sé que... Yo sé que tarde o temprano vamos a volver. Lo sé. Lo sé. Porque al final, en cuanto yo a esta gente les diga de ir reuniéndonos y con el rollito que tenemos, al final la gente se animaba y se apunta, ¿sabes? La movida es que hay dos opciones. O que en algún momento decía yo que le voy a volver a traer y punto. O que, tío, me vayan muy bien las cosas y entonces ahí me dé para más márgenes y yo me vea más tranquilo y más cómodo como para hacerlo. El problema es ese. Que yo ahora mismo, tío, me veo como con muchas cosas y no me vea a lo mejor como para invertirlo en otra vez el canalleo y demás. No por otra cosa, tío. ¿Sabes? Pero bueno. Pero no por ocurrirá porque yo sé que es algo que yo me lo pasaba muy bien y el resto también y en algún momento pues ocurrirá. Pero, ¿sabes? Tampoco quiero ni quiero que se fuerce ni nada. Quiero que en algún momento pues pase y ya está, ¿sabes? Y así será, ¿eh? Seguramente así será. Así que en esa línea. Bueno, dicho esto, como ha dicho Ampi, seguramente que sí que me va a gustar bastante. Voy a dejar la granja ahí como siempre en doble fila, ¿vale? En doble fila. Chao. Simple.